y qué tal chicos lo tenemos el nuevo monstruo se llama insecto no me lo puedo creer vamos a reaccionar al nuevo monstruo que va a salir esta semana en mimicry horror online ok voy a reaccionar apenas lo medio día pedía 10 salí corriendo tenemos que reaccionar esto en el canal y bueno lo estoy viendo es un vídeo cortico hablado una otra cosita y tres minutos lo que dura y vamos a reaccionar y vamos a detallar el puto monstruo el mismo que viste en la portada así ese mismo que hay un y está asexible pensé que llegar a los 1000 de oro y no cuesta mucho más barato les voy a ponerlo aquí el subtítulo y vamos a ir leyendo lo que nos dice nuestra querida aquí de la empresa ok y la creo que se llama ok hola jugadores mucho tiempo sin verlos lo lo sé lo se ha pasado un tiempo les go ya le trata de no parar hemos estado encerrando a la mejor ya vaya vaya que es que se escucha muy duro se escucha muy duro el el coso y creo que no me van a escuchar a mí me vale volumen al esto dice hemos estado encerrados en la mazmorra de desarrollo del juego preparando un nuevo juego para ti que es juego que le comenté estos días ok entonces les go me extrañaste claro que lo hemos extrañado por supuesto que sí lo hemos extrañado ahora tomó bocadillos y abrocha del sitio porque tengo algunas noticias para ti 4 en primer lugar casi hemos desatado un nuevo monstruo en mimicry saluda insectos ojo en serio este tipo parece salido directamente de tus pesadillas verdad que sí vamos a ver guau qué hermoso amigos míos habéis estado acumulado oro en el juego pronto podréis gastarlo en la tienda del juego hoy 600 de oro ya va ya va ya va ya va cálmate cálmate cuánto ya va que no dice joder yo había leído más yo pensé que el de 600 era el monstruo nuevo y es el forte que vale 6 600 o sea que voy a quitarle su título no dice cuánto vale no nos ha revelado cuánto vale yo creo que debe valer lo que yo pensaba es me disculpo me retracto debe valer 1000 de oro como mínimo no creo que valga menos de 1000 no creo porque tienen tiempo que nos han dado chance de ahorrar ok pero qué hermoso hoy te vamos a detallar vamos a ver todo el vídeo que es un cortico y después detallamos todas las cosas íbamos viendo y analizamos el monstruo bien ok sus títulos guau o sea que vale 600 la realidad está común no te preocupes es tierno una vez que lo conoces sí claro claro se ve rotísimo 3 última noticia horror tales 1 y otro rotales 2 ahora está en play pass ok si estás cansado de los anuncios interrumpan tu juego las compras dentro del juego que te agotan tu billete de la virtual play pass tu boleto dorado para lo que no saben para lo que no saben play es una es algo que está en la play story que tú puedes pagar puedes pagar con dinero real y te quitan los anuncios está haciendo en la cámara y te quitan los anuncios te quitan los anuncios que te quitan los anuncios y puedes jugar tranquilo tranquila sin que te molesten los anuncios ok bueno su mente en nuestra aventura lo que su mente en nuestra aventura de terror sin las molestias y distracciones que sigamos es es como un código de truco para quienes tienen play pass 2 agarra vuestro teléfono porque estamos preparado alguien preparando algo grande estamos trabajando activamente en nuestro nuevo juego y hemos escrito un documento de diseño extenso el nuevo juego se basará en la mecánica de subir del nivel del personaje principal y sus transformación además una parte importante del juego será una trama interesante que será más profunda que tus pensamientos nocturnos joder y diálogo con personas y personajes que revelarán el mundo del juego hecho un vistazo de este adelanto de nuestro sistema de diálogo que estuvimos creando durante algunas semanas de sangre sudor y lágrimas y bueno este es solo el aperitivo el plato principal todavía está en el horno uno también queremos compartir con vosotros un juego de prototipo de videojuegos ya vaya 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 o sea que lo que nos acaban de decir ahorita no tienen nada que ver con esto es otro juego aparte no entendí o tiene que ver con esto porque después dicen calma que solamente está el plato se está mandando el abre boca y después no hablan de este juego o sea que lo que dijeron ahorita va 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 no sé si es este mismo juego es otro no sé no sé cómo es que dice aquí ya hemos configurado aproximadamente la vista del jugador que es vista cenital creo que este mismo juego están hablando la cámara estará encima del personaje ok eso ya lo analizamos en el vídeo anterior y como ya entiendes queremos probarnos un nuevo género y con una nueva apariencia bien 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 y que tenemos una idea interesante para este tipo de juego pero la mantendremos en el tema de terror claro pero ahora las imágenes del juego están calma calma que dice pero ahora las imágenes del juego están en su incómoda fase adolescente o sea que está le falta ya que todavía estamos trabajando en los aspectos técnicos porque porque donde técnica las pero ya puedes variar las ubicaciones y eso estamos llenos de en el abismo de los juegos hasta entonces tengan una buena semana épica segundo y recuerda suscríbete al canal de alex el blog que es el mejor youtube que tenemos nosotros el poder gracias 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 yo sé que soy el mejor ok 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 lo que nos interesa el puto monstruo de mimicry y yo sé que vinieron por eso vamos a analizar el puto monstruo de mí esto a ver dónde está oh dios ya 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 no te quiero no quiero leer lo que digas quiero solamente verlo y ya te leímos ok aquí primero veamos esto guata fue tiene seis patas seis patas y está embarazado a ver si está embarazado seis patas es como un sano evolucionado dios de mi madre santísima dios de mi madre santísima ok sigamos si aquí quieto guata aquí insectos es un insecto loco es como un una termita gigante sabes no pero qué hermoso este va a ser mi favorito hay me gusta entre más asqueroso se vea más feo más brutal me encanta me encanta este puto monstruo y lo voy a comprar apenas salga sale esta semana nos dijeron un loco para que se vea asqueroso mirar de la barriga ya va a echarlo para atrás un loco pero este te mira la panza loco es como que si le fuera salió un bicho de ahí uff uff mire los huesitos los huesitos uy qué brutal qué brutal qué brutal vamos a ver épale mírale el poto no me lo creo uff loco está uy 10 de 10 10 de 10 ok aquí aquí tiene el aspecto como se va a ver wow mira es que no cabe ni en la pantalla no cabe ni en la puta pantalla no cabe fíjate loco qué belleza tiene aparte en el codo en el brazo tiene como unos colmillos aquí fíjate tiene como tres colmillitos loco yo le conté 6 patas a ver 1 2 3 4 5 6 loco pero qué brutal déjame los comentarios mira cómo se ve en la tienda en la tienda se ve hermoso dice medio hoy no había visto no había visto esto ataque medium ataque o sea no va a pegar tan fuerte como el sanus va a pegar como el fortis velocidad rápida y su no me lo creo loco ya vaya recorrían en los comentarios tal vez estoy leyendo mal no sé en inglés pero aquí dice high speed y high subir realidad o sea que va a tener un un alto sea va a ser rápido va a ser rápido como el seller y aparte de que va a ser rápido como el se le va a tener va a aguantar como mierda va a tener la fuerza del fortis o sea va a tener la vida del fortis la sobrevivencia que va a aguantar golpe duro como un fortis va a tener la velocidad del seller y va a tener un ataque un ataque como el forte que es medio no como san o sea es como un forte pero super con la velocidad del seller porque fíjate que el fortis tiene ataque medio tiene y tiene la y que aguanta bastante a no 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 mentira en el sano es el que aguanta como mierda cierto el sano el fortis no 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 tiene él en la fuerza del fortis cierto el fuerte aguanta duro y tiene el ataque del forte pero el forte no es rápido esta parte trae la velocidad del seller que es lo más usted va a estar rotísimos que va a estar roto 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 este dicho es de verdad que ya lo quiero a ver me encantó bueno chicos sin más nada que decirle sin más nada que decirles me enamoró me enamoró y espero que le ha gustado darle like y bueno nos vemos la semana chicos está ahí editando unos vídeos ahí que voy a subir para para mientras que sale dos semanas de los vídeos ahí cuando de amas y tal pero chicos nos vemos en un próximo vídeo cométame qué te pareció qué te pareció tienes el oro cuánto tienes crees que va a ser roto háblame háblame de nuevo nuevo todo no sé cómo es también algo meterle la ya me la y nuevo monstruo hasta la próxima en nuestro nuevo juego y ya han hecho un gran diseño del juego. El nuevo juego será basado en la mecánica de la revolución y su transformación. También una parte importante del juego